Bueno, pues verán como música tan sencilla, porque de hecho, pues Agustín Lara nada más escribió la otra melodía, pero ya aquí una revista, aquí en este caso fue el maestro Félix Mora García, fue mi maestro de dirección coral, me hizo este arreglo aquí en Ulisaba y pues se oye muy bonito, ¿no? No, porque fue buscando los efectos con las voces, con los bajos y van entrando contra el tiempo, los senores, en fin. Es muy bella la obra, nosotros un poco de trabajo, pero al fin y al cabo creo que se logró. Y ahora viene otro arreglo del maestro Félix Mora, también, sobre la cruz que es bastante complicadillo, a ver cómo sale. Háganme cuenta que esto es una versión ultramoderna de la cruz, ¿no? Sí, 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 porque aquí en nuestro Félix Mora García, pues con el corte salió en los especiales, y bueno, pues la ritmo es así medio avaliada, que nos cuesta mucho trabajo, pero ahí va a salir. A ver. ¡Hanme, en nuestro Félix Mora García, pues con los pecadores, que nos cuesta mucho trabajo, pero hoy va a salir. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!